La luna de Avellaneda La luna de Avellaneda La luna de Avellaneda Y fue el mismísimo Mandinga Que con la Diabla en la Zanca llegó Azufrando la noche lunar Desmontó del caballo Y el baile empezó Con la cola marcando el compás Y con esa cola y con ese compás Soñora, luego de algunos rebotes De derecha La puso contra un palo Y se escuchó el seductor grito de gol Arriba independiente El baile había comenzado Lo presagiado era inevitable El pánico se advenió de Colón Y a los cuarenta y de tiro libre Mientras la bruja mayor Con la lechuza en el hombro Y el gran tenedor Le disparaba a la cruz del sur El pibe de zurda La clavó en un ángulo Pero no hay dos sin tres Y en la segunda parte Como para terminar el show Roa remató al visitante Estaba duro del miedo Independiente ganó Gustó Y le hizo tres goles Al último campeón En un partido enorme Atacando Yendo al frente Oliendo sangre Teniendo hambre Ganando Jugando bien al fútbol Y yéndose aplaudido No hay dudas De que esta versión Es la mejor Pobre rival De turno Si le toca a un independiente Así Porque cuando el rojo Sale a la cancha Con estos pibes Que tienen hambre Y sed de ganar Te recomiendo Que te ahogues En agua bendita Porque ya en el diablo Te salva